¡Carita, ta, 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 ta! 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 ¡Carita, ta, 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 ta! ¡Mirá, Pretty Life! ¡Mirá como a Orishan! Sky Dancer, Pretty Life. Tiene luces de verdad en el collar, en las zapatillas. También luces brillantes en el lanzador y la coronita. ¡Y mira, Pretty Life en el cielo azul! Sky Dancer, Pretty Life. El mejor lugar para Tintín, Cartoon Network. ¡Están listos porque ahí viene Pac-Man! ¡Eso les enseñará que nadie puede tomarme a la ligera! Volveremos más rápido que un rayo con más maratón del Gato Félix. Aquí, en Cartoon Network. Día de la independencia. Terribles, arién, atacan la tierra. A mí me encuentras el secreto, pero no lucharás solo. ¡Eso les enseñará que nadie puede tomarme a la ligera! ¡Arién! 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 ¡Y tengo que salir a comprar huevos! ¿También guardas tu dinero en una azucarera, Gloria? ¿También hacen eso en su casa? Sí, vamos, te mostraré. ¿Ves? El mejor lugar para Pedro Pica Piedra, Carson Network. Día de la independencia. Terribles aliens atacan la piedra. Abre un plan, si encontrarás el secreto, pero no lucharás solo. Y de cuatro. Cada personaje trae un disquete de juegos para tu computadora. Conexionalo. ¿Para qué salimos de casa a ver un superconcierto? ¿O viajamos por el mundo buscando nuevos ritmos? Y eso está aquí. Nuestras caricatúns saben cómo rock and rollar. Caricatúns talentosas. Conocedoras de grandes ritmos. Veinticuatro horas al día en el Carson Network. CNN Internacional empezó con una idea sencilla. Mantener informado al mundo veinticuatro horas al día. Creo que esto es una increíble parte. Cubriendo negocios y mercados mundiales siete días a la semana. Informando sobre el enorme campo del deporte internacional. Actualizando el estado del tiempo alrededor del mundo. Seleccionando entretenimiento, teatro y películas. Las últimas tendencias en moda, diseño y estilo. Información a fondo sobre salud, medio ambiente, ciencia y tecnología. Cobertura en vivo de eventos mundiales importantes desde una perspectiva internacional. Y fomentando el intercambio de ideas en el único programa mundial de entrevistas en televisión. En un mundo complejo, siempre está CNN Internacional manteniendo informado al mundo. Es así de sencillo. No te muevas. El gato Félix regresará enseguida aquí, en Cartoon Network. ¡Mirá, Pretty Life! ¡Mirá, Pretty Life! ¡Sky Dancer, Pretty Life! ¡Qué luces de verdad! En el collar, en las zapatillas. También luces brillantes en el lanzador y la coronita. ¡Sky Dancer, Pretty Life! ¡Coleccionada! Aquí, en el Cartoon Network, nos damos cuenta de la importancia de una educación sólida. Es por eso que hablamos de un acceso diferente a las artes educativas. ¡Estupenda idea! Haciendo física, quebración, ¡Dónde demonios estoy! Historias, astronomía, multiplicación, y aún la división parece sencilla y sin dolor. ¡Aprenda con las estrellas caricatural en el Cartoon Network! Él es Stanley Ippie. Un hombre bueno. Un poco lento. Un hombre muy bueno. ¿Se aprovechan de él? Un hombre muy, muy bueno. Dueño de un perrito. Un hombre amoroso. Trabaja en un banco. Un donario. ¡Que empiecen las hostilidades! De cero a héroes. Stanley encontró una máscara y ahora puede hacer todo lo que nunca pudo hacer antes y más. ¡Ya me dejaron! Ve la máscara los domingos en su propia casa, Cartoon Network. Un hombre dulce. ¡Minino, Minino, Minino! ¡Regresamos con más Maratón del Gato Félix! ¡Sólo en Cartoon Network! ¡No te muevas! ¡El Gato Félix regresará enseguida aquí, en Cartoon Network! ¿Sabías que cuando ves a los Pica Piedra en el Cartoon Network, tienes dos minutos más que en cualquier otro lugar? ¡No te no hay idea! ¡Así es! Otros canales cortan dos minutos de cada episodio de los Pica Piedra. ¡Yo no sabía eso! ¡No es justo para los Pica Piedra! ¡El Cartoon Network es el único lugar que te da a los Pica Piedra como ellos quieren presentarse! ¡Completos! ¡Dos minutos extra! ¿Sabes qué significa esto? ¡No sé, señor! ¿Sabes que ya pasaron 30 segundos? ¡No tenía idea! ¡Ahora piensa en dos minutos extra! ¡Con Pedro, Vilma, Pebbles, Bam Bam, Dino, Pablo, Betty! ¡Toda la diversión que puedes tener en dos minutos extra aquí en el Cartoon Network! ¡Porque mostramos las caricatoons como fueron creadas! ¡Míralos Pica Piedra y a tus caricatoons favoritas en el mejor lugar! ¡El Cartoon Network! ¡El mejor lugar para un gato, Cartoon Network! ¡Mirá, Pretty Life! ¡Miró como un gichón! Sky Dancer, Pretty Life. Tiene luces de verdad en el collar, en las zapatillas. También luces brillantes en el lanzador y la coronilla. ¡Y mira, Pretty Life en el cielo azul! Sky Dancer, Pretty Life. Coleccionada. Único. Indescriptible. Riquísimo. Espacial. Un chicle in... No. 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Vean el show de God y Duffy en el Cartoon Network! ¡Relájate! Pronto estaremos de vuelta con más Maratón del Gato Félix en Cartoon Network. ¡Nuevos héroes Xtreme! ¡Nuevos vehículos Xtreme! ¡Nuevos villanos Xtreme! ¡Un nuevo poder de juego! ¡Vean el show de Xtreme! ¡Y ya lejos, lejos, lejos! ¡Confía el show de Xtreme! ¡Vean el show de Xtreme! ¡Coleccionad! ¡Diviertete al estilo de Cartoon Network! ¡Y a donde quiera que vayas con la revista de Cartoon Network! Encontrarás información para tus clases, juegos, acertijos y proyectos, entrevistas con personas famosas, la programación de Cartoon Network y mucho más. ¡El primer jueves de cada mes, corre al diosco más cercano y por solo 3.80! ¡Compra tu revista! ¡La revista de Cartoon Network! ¡Este mes aprende sobre Orca la Ballena! ¡La revista de Cartoon Network a la venta solo en Argentina! Para una emoción excitante, SSP, el auto de carrera más rápido de todos los tiempos. Cuando quieras vivir la velocidad, simplemente libéralo. Toda la emoción con Supersonic Power. Con SSP, tú tienes el poder y ellos la rapidez. Supersonic Power, el vértigo de la velocidad. Hola, sí, soy un conejo, pero no como todos. Soy su conejo dormilón. ¡A dormir! ¡Échalo y ahí escucharás dormilón! ¿Diego? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ármala a tu pinta con los nuevos Kenex! Kenex es el armable de la Teletón. Prefiere los juguetes con este símbolo. Identifícate con Teletón 96, 27 de diciembre. Otro paso adelante. ¡No te muevas! ¡El gato Félix regresará enseguida aquí, en Cartoon Network! ¡Pónganse sus trajes de bucear, muchachas! ¡Vamos a zambullirlos en el charco de los patos! ¿Listo? El Cartoon Network está orgulloso en presentar la colección de bailes de moda. ¡Creíble! ¡Es colosal! ¡Yo nunca lo creí, pero lo lograste! Ahora ustedes pueden aprender los bailes más locos del mundo, como... El pasito pica piedra. ¡El atún tweed! ¡Eso es maravilloso! ¡Un nuevo baile! ¡El salto de pica piedra! El baile E.T. Y el favorito, el pterodáctilo rockero. ¡Es muy divertido perder la compostura! Olvídese de las complicadas lecciones de baile, porque aquí haremos que los tobillos truenen y los pies se humedezcan. ¡Bájate de mis pies! Y prometemos conservar el ritmo. ¡Siempre fuiste mi rey del baile! Intentemos algo más difícil, ¿listo? ¡Baila con las estrellas caricatún en el Cartoon Network! El Cartoon Network presenta otra realidad canina. Durante el verano hace un calor de perros. A mí me costumbre dormir como gato. ¿Qué prefieres? ¿Dormir o sudar? Mira a Garfield. De lunes a viernes en el Cartoon Network. ¡Hola! Y el gato Félix regresará enseguida con su maratón caricatún. Solo en Cartoon Network. ¡Hola amigos! Ya llegaron los sombreros y las guitarras a la fiesta y la alegría de las caricatún con sabor latino del Cartoon Network. ¡Oé, señor! Lo siento, pero tú no tienes sabor latino, tiro loco. I'm a gremlin. From the Kremlin. Y ustedes tampoco. Dije caricatún con sabor latino. Se bailan tango, cumbia, rumba y flamenco. Cantan canciones románticas y torean toros bravos. ¡Ay, qué guapo, eso me gusta! Caricatún con chiquito, limón y sal. Desde la Patagonia hasta el río Bravo. ¡Ándale! ¡Sí! Las caricatúns con sabor latino están más fascinantes y divertidas que nunca. Diariamente hay una fiesta para toda la familia en el Cartoon Network. Interrumpimos este programa para traerles un anuncio especial de Cartoon Network. El tiempo se está agotando. El reloj cuenta la forma. Y esta será tu última oportunidad. Sí, tu última oportunidad para votar por tu estreno mundial de truco favorito. ¿Quién ganará? ¿Pisa rápida? ¿O el niño de la selva? ¿O el niño de la selva? Solo tú puedes decidir y tienes 17 caricatúns para escoger. Pero recuerda. Envía por correo tu voto antes del 12 de diciembre. Luego, en vista de año nuevo, Cartoon Network hará la cuenta regresiva culminando con el estreno mundial de Tunes número 1 de 1996. Y premiará a un afortunado participante con una computadora nueva cortecía de Apple Microsoft. Así que mira los estrenos mundiales de Tunes en qué historia te amarrillosa el show. Hoy, decide cuál te gusta más y vota. Envía tu nombre, dirección y el título de tu estreno mundial de Tunes favoritos a Carson Network Latin America. Apartado postal 77465, Atlanta, Georgia, 30357, Estados Unidos. New Heroes Extreme. Nuevos Villanos Extra Un nuevo poder de esto ¡Gracias, mira! ¡Cuidado con el ganado! ¡No vamos a caer con ese viejo truco, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Volveremos más rápido que un rayo con más maratón del Gatón Félix, aquí en Cartoon Network! ¡Los poderosos dragones y guerreros voladores unen sus fuerzas contra el mal! ¡Dragonfly! ¡Guerreros articulados que poseen un poder secreto! ¡El poder de volar! ¡Hacernos volar y pelear contra sus enemigos! ¡Dragonfly! ¡Los dragones voladores para luchar en el aire! ¡Coleccionados! ¡Vamos, Olly! ¡Veamos si tú vales la pena como sofisticado medio de transporte de la capa vengadora! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Más rápido! ¡Más, más rápido! ¡Está bien! ¡Ahora, alto! La capa vengadora necesita cinturón de seguridad. El mejor lugar para Garfield. En el mejor lugar para Garigatun, Cartoon Network. ¡Prepárense! ¡Algo realmente grande está llegando! ¡Gonzilla! De lunes a viernes en Cartoon Network. ¿Dónde el gato Félix en Cartoon Network? ¡Guau! ¡Vamos, Olly! ¡Qué lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sabori creó el helado más grande y rico del planeta. ¡Vamos, Olly! Atrapa el tuyo en cualquier congeladora Sabori del país, si es que adivinas cómo se llama. Más de volar de tus caricatuns favoritas en... Caricatuns voladoras del Cartoon Network. No solo son pájaros, ni aviones, ni solo cohetes o platillos voladores. Son caricatuns volando por todas partes y en todos los estilos posibles e imposibles. Capaces de alcanzar alturas y sospechadas o planeando simplemente en... Caricatuns voladoras. Gracias por volar en el primero y único en el mundo, el Cartoon Network. Ya sabes, siempre estoy explorando nuevos planetas, pero nunca me divertí como ahora. Los poderosos dragones y guerreros voladores unen sus fuerzas contra el mal. Dragonfly, guerreros articulados que poseen un poder secreto. El poder de volar. Hacernos volar y pelear contra sus enemigos. Dragonfly, los dragones voladores para luchar en el aire. Coleccionados. La Monanita, por Leonardo da Vinci. 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 Ahora... La Monanita, por Leonardo da Vinci. El mejor lugar para Tintín, Cartoon Network. Los locos hadas, regresarán. Leyendas de Batman presenta a Batman Bucanero, con su invencible espada para derrotar al mal. Robin usa su poderosa arma para defenderse junto a Batman de los siniestros ataques del Guasón. Son las nuevas aventuras de... Leyendas de Batman. Las figuras se venden por separado. Según este libro, tú podrás cambiar tu vida si es lo que dice aquí. ¡Oh, clime, clime! Ah, cante como un pollo y golpee el suelo tres veces con el pie. Te dije, golpea tres veces, Wayne. Son los simpáticos personajes de la granja de Orson en Cartoon Network. Un planeta. Una oportunidad. Un poder. Poniendo fuerzas en la batalla para salvar nuestro planeta contra diabólicos villanos de la ecología mundial. El poder es tuyo para sintonizar el Capitán Planeta. Domingo. El único lugar que te da el poder, Cartoon Network. Largo dice que regresamos con los locos Adams.